¡Hey! No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Hey! No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí ¡Hey! Que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti ¡Hey! ¡Hey! Que les digas de mí ¡Hey! ¡Hey! Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Y ahora sombra tu luz ¡Hey! ¡Hey! No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¡Hey! Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí ¡Hey! No creas que te guardo algún rencor Siempre más feliz Siempre más feliz Y aún más amor Y ese siempre fui yo ¡Hey! ¡Hey! Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves